Sol, calor y playa. El verano ha comenzado y miles de valencianos acuden a la costa para disfrutar de sus vacaciones. El personal sanitario no es ajeno a este fenómeno y la Consellería de Sanitat ha abierto 43 ambulatorios auxiliares para atender a esta población fluctuante. En la provincia de Castellón se habilitarán 18 consultorios. Están situados en Alcosebre, Peñíscola, Benasal, Almasora, Penicasim, Torreblanca, Oropesa, Moncofa, Nules, Chilches, Almenara y Burriana. En la provincia de Valencia se abrirán 19 consultorios y en Alicante los usuarios dispondrán de seis consultorios más. En un principio suelen ser procesos, bueno, puede haber urgencias porque además es una zona muy próxima al mar donde puede haber algún ahogamiento, si bien ya existen los servicios municipales de salvamiento de socorrismo que por legislación son obligatorios y aparte pues todos los procesos, igual como consulta de pacientes crónicos que llevan su seguimiento en otra población o en la misma población pero que están desplazados aquí o procesos banales o agudos que se producen durante este tiempo, ya sean quemaduras solares, sean picaduras de insectos o sean las diarreas o las gastroenteritis propias del periodo estival. En la playa de Burriana hay dos centros, uno es el consultorio médico del puerto que está aperturado durante todo el año y ya tiene servicio de médicos y enfermeras durante el periodo de mañana y tarde, tanto mañana y tarde, durante los, todo desde lunes a viernes, las urgencias son atendidas en lo que es el centro, en el punto de atención continuada de Burriana y este lo que se habla es para la zona marítima del Grau, aproximadamente pues pueden haber mil quinientas personas más, de mil quinientas a dos mil personas y son normalmente personas o de la propia localidad que se han desplazado de zonas conlindantes pues sobre todo gente de villa real o zona que o gente que vive en otras poblaciones pues que que son de aquí que se han establecido en Valencia o fuera de la comunidad y que durante el periodo vacacional vienen aquí. El de Burriana ofrecerá diversos servicios a demanda de los usuarios. En este centro, ubicado en el edificio polifuncional del Grau, abren sus puertas esta semana y prestarán servicio hasta inicios de septiembre. Los servicios que prestaremos será de medicina general y aparte también enfermería y expectativas pues nada que toda la población que venga pues será bien atendida. Las enfermeras que trabajan en este consultorio de verano forman parte de las ciento veinticuatro profesionales contratadas para el periodo vacacional. Hombre pues conforme está ahora todo la verdad es que es una suerte tener bueno dos meses y medio de trabajo porque hay mucha gente que se va a quedar sin trabajar entonces pues ya el simple hecho de tener trabajo ya es para estar contenta. Normalmente consultas a demanda, programadas aunque en este centro no se hace programado se hace solo a demanda, avisos domiciliarios y ese tipo de trabajos. El programa cuenta además con la contratación de 162 facultativos y 88 personas de categorías administrativas y celadores. Según la Consellería de Sanidad son los mismos efectivos que en 2012. Estas contrataciones forman parte del plan de vacaciones y refuerzos de verano cuyo objetivo es ofrecer respuesta al incremento poblacional propio de esta época del año en la que los ciudadanos de otras comunidades y países visitan la Comunitat Valenciana. Sanitat ha destinado 44 millones de euros a cubrir esta demanda sanitaria.